Tengo que decir Soy cómplice de un corazón Que solo pienso en ti De instantánea conexión De piezas De un rompecabezas Que completas en mí He de suponer Que no existe otra manera Hoy me enamoré De los pies a la cabeza Siento Que es tan perfecto Que solo te podré pedir Llévame despacio Cuídalo segundos al besar Mis labios Nos espera el mundo Para enamorarnos Que el tiempo no pase Que nada repase Al amor Y llévame despacio Quiero estar contigo Sin equivocarnos Saltar al vacío Pero sin soltarnos Sin apresurarnos Cuidándonos Cuidándonos siempre Por siempre Los dos Lévame despacio No pude evitar Disolverme en tu mirada Voy sin parpadear Voy sin parpadear A tu lado hipnotizada Siento Siento Que es tan perfecto Que solo te podré pedir Que solo te podré pedir Que solo te podré pedir Llévame despacio Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Sin equivocarnos Saltar al vacío Pero sin soltarnos Sin apresurarnos Cuidándonos siempre Por siempre Los dos Llévame despacio Llévame despacio Llévame despacio Gracias por ver el video